Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Kaderimino Juno? Todas las preguntas respondidas en nuestro vídeo. En el nuevo episodio de la serie, Helin incendiará la casa que Zemal guarda en Asiye. Nadie podrá detener a Helin, que quiere vengarse de Zemal. A pesar de que se cometió un asesinato, Zemal seguirá manteniéndose alejado de Asiye porque no sabe que Energis lo cometió, no Asiye. Mientras intenta acorralar a Asiye, Zemal descubrirá que Asiye no es el asesino. Después de que Zemal se entere, no querrá que Asiye se rinda. Además de todo esto, Mayr, que se valora a sí mismo sin cesar, comenzará a ver y responder a su amor. Es por eso que el amor de Mayr y Asiye comenzará pronto. Zemal volverá a enloquecer ante este amor. Aunque ha dicho que ya no ama a Asiye y se ha rendido con ella, sucumbirá a sus sentimientos. Zemal nunca será feliz con Helin y lamentablemente por mucho que juegue en Helin, Zemal se divorciará de él al final del curso. Pero Helin sabe que la policía busca a Asiye y puede denunciar a Asiye a la policía para obtener Zemal de Asiye. Harun Bey hará que Zemal pague un alto precio por lo que ha hecho. Lo que hizo Zemal nunca se saldrá con la suya. No olvides escribir tus pensamientos sobre el nuevo episodio en los comentarios. Manden sus comentarios y apoyen por favor no olvides. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.